Mi hermano Mauro me dijo que le iba a decir a su esposa que era el cumpleaños de mi hermano pero que le compré un regalo y hacer una broma a ella y por eso fue que grabé esto pero al final resultó que la broma fue para mi hermano así es que véanla y disfrutenla más que nada Bueno estamos aquí con mi hermano que algo pasó y quiere... Usted ya sabe lo que pasó porque ya les conté pero nadie más a él no sabe se va a parar y va a ser como una sorpresa él no sabe lo que va a pasar ahorita ¿Qué trago? vino a visitarnos a la tabla con su novio y no estaba aquí ¿Qué pasó? oye nos hicimos una entrevista de esta corría bebé ¿Qué pasó? ¿Por qué me asusta? ¿Qué pasó? ¿Es tu padre ahora? ¿Te da cuenta? ¿Estás con tu padre? ¿Estás con tu padre ahora? ¿Estás con tu padre? ¿Estás con tu padre? Y fue en este momento que mi cuñada le dijo a mi hermano, feliz cumpleaños, te compré este regalo, ábrelo, ojalá que te guste y que te quede, veamos lo que es el regalo. Ellos me asustaron, le dijeron, algo hiciste más, no sé qué, ¿de qué hablas tú? No, este me dijo que no te oferta, hasta me dijo, ve a comprarle algo. Ay, como le dije. Ay, señora, también, también. Que se nos almohada a comprarle. Quédelo, ay. Ahora, quédelo. Quédelo. Ay, no, no, no. Si te quedan, no. Si te quedan, no. Me quedan poquitos. Si te quedan poquitos. Si te quedan poquitos. Si te quedan poquitos. Un poquito grande. Están riendo de ti, mi hijo. Niña, 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 niña. No, niña, niña. Aquí. get her back, not me, OK? No, no, no. Ya nos amas. Si para no te buce de mi hijo. Como no nos íbamos a hacer Nicky. Hasta pagamos extra el chulé, ¿estés? Pero es una cosa que es lo que es doble apretar. Sí te lo habías pidiendo así la cuente. ¿Qué dijimos 20? Mira wey, no mames, es lo que pagamos por ellos. 40... Ah, no, estaba en clearance. No. Aquí tiene la marca. Yo soy... Yo sé... Yo sé buscar. Yo soy clearance. Se fundó un papel. Try them on. ¿Sabes para quién le quedan? Algunos están buscando zapatos anchos para su pie. Ay, sí, no. 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 Ay, sí, no, no, no. Ya me compro, pues ya no. Sí, sí. Es que ya Messi hizo bien. Ay, ay, ahora yo dile al güero que le compré con los zapatos para... Sí. Me dijeron que jugabas zapatos anchos. Ay, no, no, no. No, no. Dile que decir acá para lo que no. No, no, 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 no. y de eso no se le doy lo que el libro es la que va a ser de los perros dice que son sus payasas solo tenes ancho esa chiquita no a toda madre hey, Pablo, vosotros no tenes ancho para sus pies dijo Chela, no, el libro es de media muy grande a ti le van a quedar bien los que le van a regalar a usted ay no, esperate y este me lo regalo mil, mil de leche ¿te gusta tu regalo? tapa mi cámara y y y y y